Sí hijo, que Dios te me proteja y te me favorezca y te me cuide mucho Sabes que Dios es mi pastor, nunca nos faltará Mi bendición es para ti, cuídate Yo no me llevo de los vana, ni de los cueros, ni la fama Cuando hay dinero todo el mundo te ama Familiares que dijeron que yo no iba a hacer nadie Hoy día me llaman, hasta por los míos me reclaman Esto lo hago por mi vieja, que ya sabe que la amo Que no le he comprado sus casas, pero en eso estamos Y mi tata que se me fue, diablo, como le extraño Quisiera volver a verte y decirte que te amo Pero esas son cosas de Dios y hay que respetarlo Cuídame desde el cielo, yo me cuido aquí abajo Pero esas son cosas de Dios y hay que respetarlo Cuídame desde el cielo, yo me cuido aquí abajo Yo antes estaba reneando, hasta pa' fumarme un cigarrillo Llegan las bendiciones que a barbullo lo he perdido Y yo tengo enemigos, que ni siquiera los conozco Eso viene con la fama y el dinero y con los toros Hoy en día, de todos los panas, me quedan pocos Porque con el tiempo, me demuestran sus rostros Y no confío en nadie, tú estás claro de eso Solo confío en mami, que me dan mis rezos Y la calle no deja nada Me quité, tengo una sobrinita que tengo que mantener No quiero que me vean una esquina Que mataron a fulano, el hijo de la vecina Por eso me puse pa' los míos y estamos aquí Gracias a los fanáticos, por ustedes estoy aquí Gracias papá Dios, que por ti yo estoy aquí Los caretuses que me dicen que por mí ellos están felices En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.